Bueno, muchas gracias, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente de la Cámara, señores legisladores. Venimos hoy nuevamente como representantes del Poder Ejecutivo Nacional, de nuestra Presidenta de la Nación, a darles a ustedes una relación, una explicación, antecedentes y motivaciones que explican el proyecto de ley que ya tiene al día de hoy media sanción del Senado de la Nación. Este proyecto de ley no hace otra cosa, se me ha ido el doctor Sembo, pero creo que de forma muy sintética el doctor Sembo ha puesto sobre el terreno cuál es la voluntad férrea, inquebrantable del gobierno. Que es que comprendemos nosotros la sentencia de Griesa y que se encuentra en consonancia con los ataques, verdaderos ataques, realizados por lo que representa lo más moralmente reprobable, pero económicamente peligroso también del sector financiero internacional, que son esos pequeños grupos llamados fondos buitre. Llamados por la República Argentina, fondos buitre, llamados fondos buitre también por la mayoría de quienes apoyaron a la República Argentina en este reclamo. No son simplemente holdouts los que están reclamando a la Argentina, ni siquiera teniendo en cuenta la dimensión insignificante desde el punto de vista cuantitativo, de aquellos que por un motivo o por otro no ingresaron a los dos canjes de 2005 y 2010. Genéricamente se los denomina holdouts a aquellos que tienen títulos que no ingresaron a un canje. Pero no es el caso de los fondos buitre, porque uno puede ser holdout porque está esperando una oferta mejor, puede ser holdout porque ha perdido la oportunidad, porque ha hecho sus cuentas y piensa que va a haber un cambio en condiciones, pero no es un holdout convencional aquel que compró los títulos en condiciones de default con el único propósito de encontrar un juez cómplice de esta maniobra que le reconociera los plenos derechos por títulos que se encuentran defaulteados en aquel momento, hacía 7 años, casi una década. Es decir que el negocio del señor Singer, del fondo NML, de Elliot, de Aurelius, no es financiar a Estados latinoamericanos, a países emergentes, a naciones en general, brindando fondos frescos a una tasa de interés que es la tasa de interés de mercado o aquella que toma el país. El negocio es otro. El negocio es comprar bonos por monedas para después encontrar algún tribunal que reconozca el pago íntegro de aquello que un bono defaulteado decía. Por eso se los conoce como fondos buitres, fondos carroñeros, fondos que son absolutamente oportunistas y que están constituidos más por abogados que por financiistas, porque son aquellos que buscan tribunales a lo largo y a lo ancho del planeta para conseguir una sentencia favorable, pero contraria a la lógica, contraria a la ética, contraria a la legalidad que les permita cobrar aquello que básicamente no corresponde. Es por eso que el doctor Sembo decía recién que él forma parte de otra clase de bonistas, que fueron holdouts porque quedaron afuera del primer canje, pero que ingresaron después al segundo canje aceptando voluntariamente esas condiciones. Los fondos buitres compraron después del primer canje los títulos a 25 o 30 centavos por dólar para ahora reclamar un 1.600% de ganancia amparado por esta sentencia del juez Griesa. Como el tema es muy conocido me voy a referir muy brevemente a la sentencia del juez Griesa para que esta Cámara tenga también en cuenta qué es lo que estamos discutiendo. Lo que está haciendo la República Argentina es defenderse de una situación inesperada y no digo por nosotros porque lo ha dicho públicamente la Presidenta de la Nación y yo soy uno de los testigos de que la Presidenta de la Nación tenía muy en claro que la Corte Suprema probablemente, y ella pensaba que era lo más probable, votara no tomar el caso para revertir la sentencia del juez Griesa y después de la segunda instancia. Pero quiero decir que todo el sector financiero, todos los especialistas, todos los que opinan sobre la cuestión pensaban que la sentencia del juez Griesa nunca iba a quedar firme, nunca iba a quedar firme. Eso no es una cuestión especulativa, no es una cuestión simplemente de legalidad, es una cuestión de que aquello que el juez Griesa reconoció esa interpretación de una cláusula estándar de la letra chica pero que aparece en todos los bonos del pari passu que figuraba en unos bonos de la República Argentina sometidos a las leyes del 94, Estados Unidos, los acuerdos del 94, esa cláusula pari passu nunca nadie en la historia la había interpretado como hizo el juez Griesa. Y lo hizo como resultado de una maniobra que está muy claramente detallada en los fundamentos que acompañan el proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo con una maniobra deliberada que fue esperar un tiempo para reclamar el pari passu, básicamente esperar que ocurriera los dos canjes porque hay un antecedente que hay que tener en cuenta que es que la República Argentina le preguntó a través de sus abogados al propio juez Griesa si la sentencia pari passu podía complicar los canjes. Y el juez Griesa en otra de sus históricas decisiones a favor de los fondos buitres, dijo no, esto no es momento de tratarlo, la verdad que esa interpretación, no recuerdo la palabra exacta, pero esa interpretación de pari passu es rebuscada, es tirada de los pelos. La misma interpretación que el propio juez Griesa después, unos años después cuando le convino al señor Singer, terminó sancionando en su juzgado para que bonistas buitres como el señor Singer consiguieran una ganancia del 1.600% o intentar que consiguieran una ganancia del 1.600%. A tal grado esto es indignante, a tal grado esto es injusto, a tal grado esto es iniquitativo que no hay país en la tierra que no se haya pronunciado contra los fondos buitres y que no haya cuestionado la sentencia de Griesa, incluyendo al propio Estado norteamericano a través de su Departamento del Tesoro que presentó, se presentó como parte acompañando a la Argentina como amicus curiae en la corte hablando de la peligrosidad de la sentencia del juez Griesa. Entonces ese es el primer punto que quiero dejar en claro. Esta situación es inédita, esta situación es inesperada, esta situación es absolutamente injusta, lo cual nos pone ante un caso paradójico de una sentencia injusta, inesperada, pero además profundamente ilegal, así la sentencia, así como las órdenes que el propio juez Griesa fue emitiendo para cumplir la sentencia. Y ese es otro punto importante que cabe diferenciar y que es importante dejar ahora bien en claro. Está la sentencia de Griesa, aquella sentencia que interpreta la cláusula pari-pasu, y para los que no son entendidos, aunque hoy en la Argentina esto se ha discutido mucho, pero para los que no son entendidos, la cláusula pari-pasu que se ponía en todos los bonos que se emitían, básicamente lo que decía es que aquel que se le daba un bono se le garantizaba que después el Estado no iba a emitir un bono que tuviera algún privilegio legal, no de cobro, pero sobre todo, que es lo que todo el mundo considera como una aberración jurídica de la interpretación de Griesa y el segundo circuito y después la Corte Suprema norteamericana, pero sobre todo, lo que nunca quiso decir pari-pasu es que un bono en default valía lo mismo como un bono reestructurado. ¿Por qué? Y para que de nuevo sintéticamente queden claros cuál es el riesgo sistémico que introduce esta cláusula, que llamó la atención de Estados que nos acompañaron como Brasil, como México, como Francia, como Estados Unidos en la segunda instancia, pero también hasta del propio Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué esto es peligroso? Porque si la cláusula pari-pasu se interpretara como dice el juez Griesa, que hay que interpretarla, básicamente esto significaría que está prohibido el default, que es imposible un default. Y al ser imposible un default, es imposible una reestructuración. ¿Por qué? Porque si la cláusula pari-pasu tuviera el valor que le ha dado Griesa, lo que quiere decir es que un país que ha dejado un bono pari-pasu en default, nunca le va a poder pagar un bono reestructurado sin pagarle íntegramente al bono en default, lo que quiere decir que no existe el default y no existe la reestructuración, porque yendo a una reestructuración yo debería antes pagarle a todos los que han defaulteado. Y si eso es así, nunca nadie aceptaría una reestructuración. Es por eso que, dicho sintéticamente, es absolutamente inaceptable lo que está haciendo Griesa. Es absolutamente inaceptable, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista económico y financiero, para hablar de aquello donde yo me siento más cómodo de explicar. No puede ser que cuando emite un bono cualquier país, no puede ser que cuando emite un bono cualquier país, no pueda existir como una posibilidad la de que en algún momento ese bono no se pague y marche un proceso de reestructuración. Es una cláusula implícita en cualquier contrato y lo único que era inesperado en estas condiciones es que iba a haber un juzgado que impidiera taxativamente toda reestructuración y todo default para los bonos de este tipo. Y no es algo que afecta a la República Argentina. Hay probablemente, porque son datos aproximados, 600.000 millones de dólares en deuda de países con cláusula pari-pasu. Hemos tenido noticias hace algunos días que asociaciones de bancos, y probablemente tengamos una buena noticia a la que me voy a referir muy brevemente, de los anticuerpos que está generando, tanto el sector privado como los países, contra estos ataques. Pero no es cierto que yendo punto por punto contra cada uno de los subterfugios y artimañas de los fondos buitres vamos a erradicar el problema, el problema son los fondos buitres. El problema son los fondos buitres. Y realmente en este momento, y así lo entiende el mundo en su conjunto, estamos ante el caso de un país soberano como cualquier otro que se encuentra en un conflicto con un grupo minúsculo que tiene como único objetivo si hace falta destruir un país y destruir un sistema para obtener una ganancia extraordinaria. No hay otra forma de leerlo porque eso es lo que está ocurriendo. El problema es cómo va a reaccionar la República Argentina ante ese ataque. Si con mera resignación, si efectivamente defendiendo los valores de la soberanía nacional y de los derechos de un país soberano de reestructurar su deuda y de arreglar los problemas económicos que tuvo, y esto debe quedar muy claro, no por causa de este gobierno precisamente, sino por el contrario, los problemas que estamos arreglando primero Néstor Kirchner y después la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner por aquel default histórico, el default más grande de la historia del capitalismo, que fue el default de 2001, un default resultado de un modelo económico. Y me voy a referir muy brevemente a ese punto, simplemente porque ha habido disputa, como lo hay en la discusión mediática, sobre qué es lo que estamos discutiendo ahora, cuál es el problema y de dónde proviene, cuál es su origen. Y lo que tiene que quedar en claro es que esa cláusula pari-pasu no es de bonos emitidos por la Presidenta ni por el Presidente Kirchner. Esa cláusula pari-pasu que tanto problema ha causado, son bonos del megacanje, del blindaje, de la fase del sobreendeudamiento de la Argentina. Ahí está, ahí está más allá de lo insólito y lo inesperado, ahí está la raíz del problema. Porque lo que tiene Gries en su jugado no es ni un solo bono, y lo ha dicho muy claramente el doctor Sembo, ni un solo bono de la reestructuración. No hay ningún litigio con los bonos de la reestructuración. El problema es con los bonos del default. El problema todavía hoy en la República Argentina es con los bonos del default y con que un 1%, una minúscula minoría, especulativa, sagaz y oportunista, ha encontrado un juez, cómplice de esta maniobra, que le ha dado lugar a la posibilidad de obtener una denuncia absolutamente escandalosa con un bono que a esta altura, vamos a charlar de qué opciones tiene, un bono reestructurado, un bono hold out, porque está previsto en esta ley, pero un bono que es de aquel default del 2001, que solo aquel que estaba buscando este negocio puede estar hoy causando alguna dificultad a Argentina o a cualquier otro país. Y la preocupación de las naciones se expresa hoy en el seno de las Naciones Unidas, y esto me gustaría tratarlo como todos los temas que vamos a tratar hoy ante estas comisiones y en este Parlamento. Son temas que hacen a cuestiones muy profundas, muy complejas, y al interés nacional. No es que el hecho de que hoy Naciones Unidas, probablemente, por primera vez en su historia, probablemente, porque todavía no ha ocurrido, por primera vez en su historia, tome el caso de Argentina como el elemento disparador de una necesidad que existe hace mucho tiempo, que es regular entre los países soberanos del planeta las reestructuraciones de deuda, no dejarlas en manos del sector privado y de los banqueros, sino regularla a través de un cuerpo jurídico y determinados parámetros establecidos por los países soberanos. Eso es lo que probablemente, si se vota hoy en la tarde, sea un resultado de lo que está ocurriendo hoy con la República Argentina. Y un reconocimiento explícito de que esto, este ataque de los fondos buitres, la efectividad que han tenido, las maniobras que han usado, deben ser condenadas y deben ser reguladas y deben ser contenidas a escala internacional. Si hoy se vota esto a propuesta, no de Argentina, Argentina llegó el caso y fue tomado por el G77 más China, 134 países del total de los que forman el concierto de las Naciones Unidas para hacer una convención, yo que no soy abogado, me suena a convención de Ginebra, acuerdos internacionales donde todos los países suscriben pero ponen determinadas reglas para asuntos que les competen como tales soberanos. Porque este no es un problema ni del poder legislativo de Estados Unidos ni es un problema de ese grupo de bonistas pequeños, ni siquiera es un problema exclusivamente de la Argentina. Es un problema del sistema financiero internacional y es el botón de muestra de las barbaridades que hace el mundo de las finanzas y cómo pretenden y cómo descarnadamente intentan poner en jaque a la economía real, a la economía de la producción, a la economía del empleo y a la economía del crecimiento para conseguir ganancias multimillonarias con inversiones minúsculas. Esto es también, y me permito decirlo porque es lo que se está discutiendo en el seno de las Naciones Unidas, algo muy vinculado con aquella crisis de Lehman Brothers del 2008 que todavía está transcurriendo porque recordarán ustedes que lo que reclamaba el mundo y los propios ciudadanos norteamericanos que se quedaron sin casas por la timba que armaron con las hipotecas de los trabajadores norteamericanos, eso es parte de esta misma cuestión porque efectivamente el sector financiero especulativo utiliza elementos de la economía real como la necesidad de financiamiento de los países para generar un proceso especulativo sin límite que como siempre termina en una burbuja y en el estallido. Pero eso mismo es lo que se pretende regular a través de por primera vez de modo histórico llevar a las Naciones Unidas la cuestión de armar una legislación internacional para los casos de reestructuraciones de deuda soberana. ¿Y por qué? Y vuelvo a una cuestión que debe ser bien entendida. Está el juez Griesa tratando a la República Argentina peor de lo que se trata a cualquier privado en cualquier país del mundo. porque cualquier empresa privada en cualquier país del mundo si tiene una dificultad y tiene un proceso de quiebro, tiene una convocatoria, junta a sus acreedores, obtiene una mayoría de dos tercios de los acreedores, 66%, y en casi todos los países ese es un número mágico con un 66% de acuerdo, para los restantes es compulsivo. Y esto es un arreglo económico que no es caprichoso. Nadie podría abrir una empresa si no sabe que hay una oportunidad de quiebra y que esa oportunidad de quiebra tiene una salida, porque lo que ponen en juego es la continuidad de la empresa. Y todos los acreedores tienen interés en la continuidad de la empresa. Por eso, ese 66% obliga al restante 33% por ley a aceptar aquello que ha tomado como válido en su acuerdo con la empresa que se encuentra en quiebra. Argentina no ha conseguido el 66% de acuerdo. Argentina ha conseguido el 92,4% de acuerdo voluntario de los bonistas privados. 92,4%. Quedó un 7,6% del cual hay una parte que probablemente esté perdido en herencias, en intercambios. Así que hay una parte muy pequeña, casi insignificante, casi insignificante de bonistas que no entraron y no aceptaron el canje. Y nos preguntábamos por qué el 7,6% no aceptó el canje cuando todos los demás sí. Y hoy lo sabemos, descarnadamente, porque han sido estos pequeños grupos de buitres que han ido comprando esos títulos a la pesca de un juez o de una jurisdicción que aceptara sus absolutamente descabelladas pretensiones. Esto es lo que está ocurriendo hoy. Esta es la situación. Ese fondo buitre comandado por un multimillonario, son pequeños grupos, por eso hay alguien a la cabeza en otros fondos institucionales, incluso la mayoría de los bonistas argentinos no son fondos de este tipo. Estos son pequeñas empresas destinadas a la carroña, destinadas a buscar alguna oportunidad, algún vacío legal, algún subterfugio para conseguir una ganancia que nadie más puede tener. Poniendo en riesgo, como ha dicho el doctor Sembo, incluso la reestructuración que exitosamente, con un éxito realmente descoyante, consiguió el canje de 2005 y después el canje de 2010. Voy a hablar un poco de la cuestión del canje y de la deuda para después referirme a la sentencia de Griesa, a sus consecuencias, al cuadro actual y a esta ley, que es básicamente lo que hoy venimos a proponer. Voy a hacer aquel planteo como si fuera un problema, que es efectivamente el problema que tenemos relativo a los siguientes pagos, en particular al pago de septiembre. Porque esta ley tiene como uno de los principales objetivos, aunque tiene otros, pero uno de los principales objetivos es salir de una de las tantas trampas que ha preparado, que ha fabricado el señor Singer y que ha convalidado el juez Griesa, porque este es también otro de los elementos que van a formar parte de la historia universal de la infamia, que es que todas las órdenes que da el juez Griesa están dictadas directamente por los fondos buitres. Los invito a leer las transcripciones de las sesiones de ese tribunal, que son escandalosas, escandalosas. El juez Griesa le pregunta a los fondos buitres y a la abogada de los fondos buitres, ¿qué hago? ¿A quién hago hablar? ¿Qué le contesto? Así que esa es la situación. Nuestro dicho de hacete amigo del juez parece que tiene en esta dupla su más clara expresión. Ahora bien, ¿de qué deuda estamos hablando? Básicamente de aquella, y si me pueden proyectar. Unas pocas láminas, pero me parece que es bastante expresivo, porque ya hemos hablado en este recinto de la cuestión de las deudas, pero de la deuda argentina. Esa es la dinámica de la deuda externa argentina, está en millones de dólares, son las barritas verdes. Tal vez no se ve, porque también el dólar está sometido a una depreciación, a la inflación del dólar en esa larga historia. Así que, básicamente hay dos momentos importantes en la historia de la deuda argentina. Un primer momento que se inicia en 1824, el famoso préstamo de Rivadavia, bueno, ya se ha hablado largamente de esta cuestión. Es un préstamo que en línea azul tenemos también la participación de la deuda como porcentaje del PBI, así que tenemos el valor en dólares nominal, pero también tenemos la participación del PBI, de la deuda en el PBI argentino. Quiero hablar de las dos medidas para ser claro, pero me gustaría simplemente dar un vistazo a este gráfico y ver cuándo se abarrotan esas barras verdes, cuándo se inician y cuál es su evolución. Como ustedes ven, la historia moderna de la deuda externa argentina tiene un inicio con un golpe de Estado, que es el golpe de Estado que derroca al General Perón, el ingreso de Argentina al Fondo Monetario Internacional y un inicio del endeudamiento externo moderno y después su dinámica nuevamente explosiva con otro golpe de Estado, el más aberrante de la historia argentina, probablemente uno de los más aberrantes de la humanidad como fue el golpe de Estado de 1976. Que uno de los objetivos que tenía era precisamente el de sobreendeudar al país. ¿Con qué discurso? Con el discurso de la modernización, de la apertura de la Argentina al mundo, de la entrada a las relaciones internacionales modernas, pero los números y los gráficos hablan por sí mismos. Como ustedes verán, Argentina a partir del 76 comienza una fase de sobreendeudamiento que concluye, como no podía ser de otra manera, con el abominable estallido del 2001 de una deuda que resultó ser impagable. Cuando uno habla de deuda externa, que son créditos contraídos en el exterior por la República Argentina, nominados por tanto en divisas, cuando uno habla de deuda externa, tiene obviamente dos elementos para ver. Quién le prestó, cuánto le prestó, del lado del acreedor, y también cómo entró ese dinero, porque pareciera que la parte linda de la deuda externa es todo lo que uno hace con esos enormes recursos que aparecen en las barritas verdes. Bueno, en la República Argentina no se hizo nada, absolutamente nada con esa deuda externa en beneficio del pueblo, absolutamente nada. La dinámica de esa deuda externa fue una dinámica de la finanza, fue una dinámica del interés compuesto. Argentina tomó una deuda que así como la de Rivadavia en aquel momento resultó rápidamente impagable, no se usó para nada, por eso es una buena parábola de lo que ocurrió en todos los procesos de endeudamiento argentino, se toma esa deuda, cuando no se puede pagar, Argentina concurre a pedir una refinanciación. La refinanciación de esa deuda externa es obtenida en condiciones usurarias generalmente porque Argentina tiene un vencimiento, no le alcanza el presupuesto, entonces pasan dos cosas. El acreedor o su representante, los bancos, a veces países, la mayoría de las veces los organismos multilaterales de crédito, dicen bien, tenés que pagar tanto, no podés pagar, yo te salvo del default. ¿Cómo te salvo del default? Prestándote plata fresca. Incluso los que no les pagabas, y esta es la presunta magia, son los mismos que te prestan. Te prestan más, pero en peores condiciones. Plazos más breves, intereses más altos, y de esa manera la deuda sigue creciendo y no entra ni un centavo al país. No entra de dinero fresco ni un centavo al país. Y digo más, y digo más, se toma esa deuda, se toma esa deuda y cuando no se puede pagar, no es sólo las condiciones financieras que te impone el refinanciamiento, el problema, sino también las condiciones económicas, macroeconómicas, políticas y sociales asociadas a cada una de las reestructuraciones de la deuda externa. ¿Por qué? Porque el acreedor, en un precipicio cercano, un verdadero default, que un verdadero default es aquel en el cual no tenés recursos, o no tenés voluntad, o no tenés liquidez, o no tenés solvencia, se aproxima un vencimiento y no te alcanza los dólares. En esa situación te prestan, pero te imponen un pliego de condiciones. Ese pliego de condiciones es dolorosamente conocido en la República Argentina porque es parte en los 90 del llamado consenso de Washington, pero son esa receta de ajuste fiscal, esa receta de reducción del Estado, esa receta de caída en la educación, en la salud, en las jubilaciones, en los salarios públicos. Es decir, es un paquete económico ortodoxo que viene reforzado y remachado por la situación imperiosa que tienen los países que no pueden pagar la deuda externa antes contra ella. Entonces, paradójicamente, cuando se toma un nuevo crédito, la deuda no baja, sino que sube. Así que no es una reestructuración, no es una mejora, no es un desendeudamiento, sino todo lo contrario. Y además, eso condena a los pueblos, a la recesión, al desempleo, a la desindustrialización, al hambre y a la miseria. Y ese es el modelo que imperó, no sólo en la República Argentina, sino en buena parte de la región, durante décadas. Quiere decir que todas esas barritas verdes no fueron recursos frescos que entraron a la Argentina, sino bicicleta financiera. Recuerdo el megacanje, recuerdo el blindaje, todos anunciados con bombos y platillos, como para traerle una mejora en nombre de la estabilidad, en nombre de las perspectivas, en nombre de las finanzas. Con comisiones a bancos, con arreglos que no pasaron tampoco por este Parlamento. Y se toman esos créditos y no tengo que hablar más, se ve que es lo que pasó. La deuda siguió creciendo hasta que le soltaron la mano al país, se perdieron esas simpatías que había, no dieron el último crédito puente, el Fondo Monetario no acompañó y estalló un modelo económico que era un modelo de sobreendeudamiento porque era un modelo de desindustrialización. Era un modelo inclinado a las finanzas y a los servicios porque era un modelo de desempleo y primarización. No es al revés, sino que es un factor y un resorte de aquellas políticas que han llevado al empobrecimiento de los países como el nuestro. Pero cuando estalla en 2001 el problema de la deuda externa, Argentina va al default más grande de la historia. Y ese default es un default que todavía estamos solucionando y que todavía de alguna manera estamos pagando. Es una deuda contraída por otros gobiernos, es un default realizado por otros gobiernos, pero es algo que este gobierno ha tomado con responsabilidad histórica como un problema a resolver. No para patearlo al próximo gobierno tomando más créditos, firmando cualquier cosa, sino resolverlo. Y cómo se ha resuelto el problema del sobreendeudamiento argentino. Porque quiero simplemente mostrar unos números para que entiendan a qué me refiero con la cuestión del sobreendeudamiento argentino. Me refiero simplemente a que el año 2002 teníamos una deuda del sector público que tenía una relación de 166% con el Producto Bruto Argentino. Es decir, que debíamos una vez y media lo que producimos en todo un año. ¿Cómo se resuelve este problema que ha sido irresoluble durante décadas? Bueno, con una política férrea como ha tenido el doctor Kirchner inicialmente y después la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de desendeudamiento del país. Un desendeudamiento que se basa en una conclusión que de nuevo les quiero mostrar con un simple gráfico. Este gráfico es tan simple como elocuente. Tengo en rojo, con la línea roja, la deuda externa pública argentina en millones de dólares. Y en la línea azul, el desempleo en la República Argentina. Miren qué casualidad. Miren cómo no hace falta ser un economista con conocimiento de econometría, con doctorado en Chicago, para entender que siempre que la Argentina entró bajo el discurso del bienestar de la gente, y todavía hoy lo escuchamos, que lo mejor es acceder a cualquier precio, a los mercados internacionales, que el Estado tome endeudamiento, total, total, total. Bueno, acá tienen los resultados. Los resultados es que cada vez que teníamos una dinámica explosiva de la deuda, lo único que crecía en la Argentina era el desempleo. Y tenemos que, por algo que no es de ninguna manera una casualidad, cuando este gobierno encaró la etapa, una etapa compleja, compleja por lo que significa aquella deuda que se había contraído en condiciones absolutamente inexplicables y muy difíciles de resolver. Pero cuando inició la senda del desendeudamiento, lo hizo porque tenía una convicción de que desendeudarse era una premisa para conseguir que Argentina retomara el camino del crecimiento y la inclusión social. Y eso se ha manifestado. Por supuesto que no es que una cosa explique exclusivamente la otra, es una batería de políticas, de decisiones, de condiciones. Pero es una muy sospechosa correlación la que se encuentra entre esa presunta panacea del endeudamiento externo y la realidad de los pueblos que se expresa muy bien con la tasa de desempleo de un país. Hablo un poquito más de la cuestión de esa deuda contraída, porque hemos escuchado y sabemos todos nosotros que los fondos buitres no operan únicamente en tribunales. No operan únicamente en tribunales. Son empresas de abogados que han contratado enormes empresas de lobby político y enormes empresas de comunicación y publicidad. Los hemos tenido por aquí, de turismo en la Argentina, buscando socios, aliados, protegidos, entenados. Han venido aquí los fondos buitres. Han enviado a su gente. ¿Cuál es el programa de los fondos buitres para cobrar su deuda? Por supuesto que encontrar un juez como Briesa es fundamental. Por supuesto que esto sea convalidado por todo el sistema judicial norteamericano es fundamental. Pero también se van a valer de los más bajos recursos. Han hablado y lo han dicho, lo repito porque lo han dicho, tienen un programa para cobrar su 1.600%. Y su programa, lo han dicho ellos, uno de los elementos, el primero, es el ataque contra la moneda argentina. El ataque contra la moneda argentina, que todos lo sabemos, son parte de ese partido permanente que existe en la Argentina de la devaluación. Son parte. Porque saben que en la República Argentina atacar la moneda, atacar la moneda es algo que con la experiencia que ha tenido la República Argentina, surta efecto en términos de la confianza, en términos de las decisiones, de consumo, de inversión. Así que se han puesto en la cabeza y lo están haciendo, día con día. Están trabajando para conseguir una devaluación en la Argentina. Y lo han dicho. Esta virtud tiene, contratan lobistas y salen los lobistas a hablar por ellos en nombre del bienestar de los argentinos y de los peligros que enfrenta la Argentina si no se les paga. Es un movimiento extorsivo el que están haciendo. Dicen que si no se paga va a pasar esto, esto, esto y esto. Y duele ver repetidoras locales de las palabras de los buitres diciendo que porque no se les paga a los buitres, entonces tenemos esto, esto, esto y esto. Que es el programa de los buitres para atacar a un gobierno. No a la Presidenta, para atacar a la República Argentina. Y tampoco porque tengan intereses perpetuos aquí, porque tengan intereses de largo plazo, porque quieren cobrar 1.600%. Porque han puesto, en el caso de Singer, 50 millones de dólares y el juez Griesa le ha dicho que con esos 50 millones de dólares unos años después, transcurridos 6 años, le corresponde cobrar 832 millones de dólares. Una ganancia del 1.600%. Miren qué negocio. Y miren qué juez encontró. Y que esto quede claro. Si el señor Singer, con los bonos que tiene, entra al canje, habiéndolos comprado al precio que lo compró, tendría una ganancia también millonaria. Porque habiendo comprado esos bonos que no habían entrado al default y que no habían entrado a la reestructuración y que estaban dando vueltas por precio vil, si ahora entra al canje, tendría una ganancia del 300%. Tendría una ganancia del 300%. Miren qué extraordinario. En dólares, en 6 años. No existe en el mundo. Pero ha encontrado un juez y ha encontrado bastantes amigos que creen que lo que hay que hacer es conseguirle al señor Singer una ganancia del 1.600%. Y tiene una sentencia, y tiene un sistema, y tiene sus lobistas con su programa. Y el programa consiste en atacar la moneda argentina, el programa consiste en debilitar al gobierno, porque lo ha dicho también, atacar a la Presidenta de la Nación, a los funcionarios, al Parlamento Argentino, a quien valga y les parezca conveniente, con tal, no de ni siquiera hacer política en la Argentina, de cobrar los 832 millones de dólares que le reconoció con una sentencia absolutamente insólita, el juez Griesa. Su programa contiene otro punto, que también lo ha dicho, van a atentar contra cualquier intento de la Argentina de pagarle a sus bonistas reestructurados, es decir, van a tratar de tirar abajo el canje. Y lo ha dicho el señor Sembo, muy sentidamente, lo que han conseguido con la sentencia de Griesa es tomar de rehenes a los bonistas del canje, tomar de rehenes a los bonistas del canje. Van a, cuarto punto, van a impedir o intentar impedir todo acceso de Argentina al financiamiento internacional y también duele esto, duele ver que los bonistas buitres le mandan una carta a un banco chino que está prestando para hacer importantes obras de infraestructura a la Argentina, le mandan una carta insólita que los abogados chinos dicen la verdad es que no sé qué contestarle porque no sé ni de qué hablan. Dicen que con esas cartas que mandan públicamente, como para poner presión, de nuevo son elementos extorsivos. Dicen, no, ustedes no van a poder cobrar dentro de cinco años si primero no se le paga al señor Singer. Parece que ahora sí que le queremos pagar a un jubilado, la jubilación va a parecer el señor Singer a cobrarse y tal vez se encuentra el juez Griesa que dice que no se le puede pagar a un jubilado antes de pagarle al señor Singer. Y acá las repetidoras diciendo se cayeron los créditos con los chinos por los buitres. Es basura, es basura esta cuestión. Es basura, pero por lo menos si alguien quiere hacer una investigación periodística, si una cosa está relacionada con la otra. Hoy probablemente estos días se están aprobando nuevos créditos en todos los organismos internacionales, no pasó nada en Vaca Muerta, no pasó nada con... ¿Qué es lo que pasó? La sentencia de Griesa. Y ahora vamos a ver qué efectos puede tener. Por supuesto que vamos a ver qué efectos puede tener. Pero ponen ellos presión y aquí adentro alguna gente se convierte en repetidora y amplificadora del discurso pago mercenario de los fondos buitres y termina metiéndole miedo a los argentinos. Nada más, metiéndole miedo a los argentinos. Vaya a saber con qué intereses inconfesables, porque si alguien pensara que la cuestión de los fondos buitres afecta a un dirigente de la oposición, piensa que la cuestión de los fondos buitres afecta tal cosa o tal otra, tiene las puertas abiertas del Ministerio de Economía para preguntar si esto es cierto antes de salir a decir que se va a caer el mundo porque no le pagamos al señor Singer, porque eso funciona únicamente para que el señor Singer cobre su 1.600%. Entonces, la verdad es que estamos ante una situación donde se siguen arreglando los problemas sobre el deudamiento. Me voy a referir muy brevemente a esto. ¿Por qué en 6 años, por qué desde el 2001, esos bonos hoy le permitirían cobrar con intereses punitorios ese 1.600% que le ha reconocido el juez Driesa? ¿Por qué? Porque se tomaba deuda en condiciones absolutamente usurarias. En la desesperación de pagar el próximo vencimiento, se conseguían enjuagues financieros donde los mismos bancos que no iban a poder cobrarle al país, le prestaban de nuevo con intereses todavía mayores. Entonces, esos bonos son los que todavía tiene el señor Singer, bonos del escándalo también, pero tiene todavía el señor Singer cuyos intereses, porque doy un ejemplo de los bonos que tiene Singer, que estaban atados, por ejemplo, al riesgo país. Entonces, cada vez que esa medida estrambótica del riesgo país empezaba a operar, entonces los bonistas cobraban más, eran imposiciones del sistema financiero. Pero esos son los bonos que están. Y quiero hacer un comentario general sobre las cuestiones de los bonos. Hubo bonos que Argentina pagó y pactó 15% de interés escrito en el bono, en dólares. Eso era 10 veces más de lo que se pagaba cuando alguien le prestaba, por ejemplo, a Estados Unidos, pero también a Alemania, algunos países europeos. Entonces, cuando venía una persona, un bonista, y le prestaba a la República Argentina con un 15% de interés, cuando en el mercado, digamos, de deuda, la tasa de interés normal era 3, 4%, 3, 4%, ahí está la lista de bonos, creo que está anexa al proyecto de ley y está en los expedientes, cada uno de los bonos que están en el juzgado de Griesa. Entonces, cuando le prestaban al 15%, ese préstamo al 15% tenía implícito algo que es una ley económica, si el rendimiento de un bono es más alto, no es porque la Argentina era más rica, entonces pagaba el 15% porque podía pagar cualquier cosa, era precisamente porque esos bonos tenían un riesgo de caer en default como efectivamente cayeron. Eso es un acuerdo, llamémoslo tácito del sistema financiero. Si uno le presta a alguien que es insolvente, le cobra caro sabiendo que un día se puede producir el evento de insolventa. Entonces, ¿qué gana? Cobrar 15% de interés. ¿Hasta cuándo? Mientras puede pagar. Pero cuando ya no puede pagar, es parte del contrato implícito que va a ir una reestructuración donde va a recibir un alargamiento de plazo, reducción del interés y por supuesto, si fuera posible, un recorte en el capital. Así funciona el sistema financiero. Por eso la gente pide esto al 15%. Si cuando uno le presta al doble o al triple la tasa de interés normal a alguien pensara que nunca puede venir un default, entonces también creería en los reyes magos. Porque esto no es así. Presta a tasa más alta sabiendo, conociendo que puede venir un default. Pero sabiendo también que después habrá una reestructuración y finalmente cobrará ese 15%, pasará una etapa y después tendrá una tasa de interés normal. ¿Y por qué pasa esto? Porque esas tasas de intereses estratosféricas que se vuelven impagables, esas tasas de intereses estratosféricas llevan al país a la imposibilidad de pago. Y cuando el país entra en imposibilidad de pago es porque la deuda es insostenible. Deber un 166% del producto implica que volúmenes hasta 20, 30% de tu presupuesto, del presupuesto nacional, hay que usarlo simplemente para pagar los intereses de la deuda. Lo cual, evidentemente, estas dinámicas de endeudamiento han servido para sojuzgar la independencia y la autonomía de los países. ¿Por qué? Porque entonces buena parte de los recursos hay que dedicarlos a satisfacer los compromisos financieros contraídos con el país y no a todo lo demás que el país podría hacer en términos de políticas públicas. Pero esa dinámica tiene un fin, esa historia tiene un fin y el fin es el default y después del default viene una reestructuración. Por eso es imposible el fallo de Griesa. Porque lo que dice el fallo de Griesa, que era ese reclamo de Singer, es que le paguen por ese bono con tasas estratosféricas, le paguen el total de ese bono. Pero fíjense, si eso fuera aplicable, es imposible un default y es imposible la reestructuración porque cuando uno cae en el default pero si existe un bono que se convalida como que hay que pagar siempre el 100% en las mismas condiciones más la capitalización de los intereses más los punitorios, entonces uno sale de un default para inmediatamente caer al siguiente. O sea que no tiene lógica financiera, no tiene lógica económica y todos los argentinos tenemos que tener en claro que estamos ante esta situación, lo tiene claro el mundo, lo tenemos que tener claro todos los argentinos, es esta situación, es una aberración jurídica, es una aberración económica y financiera. Y hay que actuar de esa manera porque estamos ante esta cuestión que un 1% está poniendo, está intentando poner porque ahora veremos qué es lo que pudieron hacer y qué no, qué es lo que pretendían y qué es lo que hasta ahora han obtenido, pero está tratando de poner en jaque la reestructuración de la deuda argentina y ha puesto en peligro todo el sistema financiero internacional, por eso el fondo, no porque sean amigos de la República Argentina, por eso hasta la propia Lagarde quería acompañar a la República Argentina en su reclamo, porque decía que esto va a impedir las reestructuraciones y decía que esto le va a dar más poder a los fondos buitres, que son una lacra del sistema financiero internacional. Entonces, cuando tomaron la deuda, la tomaron a intereses muy altos, por eso el que dice ese discurso, bueno, estos son contratos, son bonistas de buena fe que le habían prestado a la Argentina y que ahora quieren cobrar, pobre gente, pone Singer, paga una foto trucha de presuntos jubilados que están reclamando a la Argentina y cómo la Argentina no les quiere pagar. Bueno, ¿cuál es la verdad de esta historia? La verdad de esta historia es que quienes tomaron la deuda argentina en el 99, en el 2000, en el 2001, recibieron 6%, 7%, 9%, 10% más de lo que se pagaba en el mundo. ¿Por qué? Porque era más riesgoso, corrieron ese riesgo y después fueron a la reestructuración, eso muestra los hechos, cobraron mientras pudieron, esas tasas de interés que no se conseguían en ningún lado, después eso mostró su verdadera naturaleza que era una deuda impagable, se cayó en el default y después empezó el largo camino que emprendió el doctor Kirchner de 2003 de normalización después del default de 2001 de las relaciones financieras internacionales de la República Argentina, tratando de salir de aquel default a través de un proceso que también tiene dimensión histórica, que es la reestructuración de la deuda argentina en las condiciones en las que la hizo el gobierno. Y fíjense, para que entiendan la cuestión de la deuda, fíjense, si en el 76 alguien le prestaba 100 dólares a Estados Unidos y lo ponía al interés de los bonos norteamericanos hasta el año 2001, hubiera tenido 800 dólares en 2001. Si se lo prestaba a la República Argentina, hubiera obtenido 4.702 dólares. Silencio, diputado. Respetemos el funcionamiento de la comisión. Y entonces... Respetemos el funcionamiento de la comisión, diputado. A ver, diputado, me apaga... Apaga un segundo el micrófono. A ver, quiero que respetemos... Perdón, Ministro. Quiero que respetemos el funcionamiento de la comisión. Acá hay varios diputados anotados, los funcionarios van a exponer y va a expresarse todas las voces que quieran expresarse. Respetemos que está el Ministro de Economía trabajando y exponiendo que es un reclamo que siempre hace la oposición, la presencia de los funcionarios. Acá están los funcionarios. Así que seamos respetuosos y además no banalicemos los debates. No banalicemos los debates. No pongamos en la inmediatez la pérdida de un problema estructural como fue la deuda como condicionante de la vida de este país. Así que seamos respetuosos y no superficialicemos las cuestiones. Adelante. ¿Qué ocurrió en el año 2001? En el año 2001 cayó en default una deuda con privados del Estado argentino por 81.836 millones de dólares. Esa es la magnitud de los títulos que cayeron en default en el año 2001. Y contra todos los pronósticos y con críticas internas así como apoyos que hay que valorar incluso de la propia oposición al gobierno el doctor Kirchner piloteó y llevó adelante un canje que realmente tiene una dimensión histórica. Hoy todavía hoy todavía y recupero esta historia por dos elementos porque hoy todavía cuando uno lee las notas pagadas por los fondos buitres en los diarios norteamericanos cuando uno lee esa nota dice bueno lo que pasa es que el gobierno del presidente Kirchner obligó a los bonistas a tomar condiciones pésimas en la reestructuración pésimas en la reestructuración obligó a tomar bonos porque fíjense esos bonos que eran impagables se les impuso un rasero se les impuso un criterio se les impuso una forma de tratar la deuda externa argentina el de la sostenibilidad la principal premisa de la reestructuración fue que Argentina no iba a reestructurar generando una nueva dinámica insostenible para el endeudamiento y eso implicó en el caso de la deuda externa argentina un canje voluntario de títulos donde se hacía un recorte en un conjunto de títulos y después podemos analizarlo pero un recorte del aproximadamente 67% en el valor nominal de los títulos ese recorte en el valor nominal de los títulos es lo que todavía quejosamente dicen los bonistas quejosamente dicen los bonistas la República Argentina nos hizo una oferta bajísima yo sé que aquí algunos analistas han dicho no, en realidad no fue buena la reestructuración lean los diarios todavía están enojados por lo que tuvieron que aceptar en términos de quita pero esa quita no es una quita injusta esa quita es proporcional y es grande tan grande como era impagable la deuda anterior porque no había otra forma de conseguir un esquema de vencimientos y de sostenibilidad que no fuera reduciendo los montos de capital estirando los plazos y reduciendo las tasas de interés ese fue un canje exitoso que en su primera etapa ingresaron 62 mil millones de dólares que es el 76% y más adelante en la reapertura ya con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner terminamos de completar 12 mil millones de dólares más aproximadamente teniendo un 92,4% de aceptación de esos 81 mil millones de dólares quiere decir que desde el punto de vista de una quebra privada con el 66 ya estaba arreglado Argentina llegó al 93% ahora ¿por qué no entraron los demás? no porque estas condiciones le gustaran o no le gustaran porque estaban apostando a encontrar un juez que les convalidara esas ganancias multimillonarias con los intereses que yo mostraba en esa lámina anterior querían sus 4.700 dólares por los 100 que habían puesto querían volver a la época del sobreendeudamiento y a cobrarle a la Argentina lo que pagaba en los 90 con esta reestructuración con esta reestructuración lo que hay que decir es que la República Argentina solucionó prácticamente la unanimidad con la unanimidad de los bonistas que habían caído en default de los bonos que habían quedado en default pero hay que decir también que permanentemente esa normalización que tomó a su cargo el gobierno argentino desde el 2003 esa normalización de los compromisos externos estuvo permanentemente amenazada por estos elementos buitres del sistema financiero Argentina desde el default de 2001 hasta ahora por el default no por lo que hizo el gobierno por el default por ese default tuvo que afrontar prácticamente 900 juicios juicios que fueron decreciendo a medida que el canje iba siendo aceptado 80 intentos de embargo 80 intentos de embargo así que cuando hablan de la estrategia judicial de la República Argentina Argentina hasta la aparición de esta anomalía de esta aberración de los fondos buitres había exitosamente afrontado uno tras otro los desafíos que dejó ese default de 2001 habían tratado de embargarlo todo ya saben ustedes porque es historia conocida la fragata la reserva los satélites del CONICET dinosaurios una muestra de dinosaurios enviada a Alemania todo ni siquiera por su valor comercial por esta política de los buitres de extorsionar a los países querían nuestro patrimonio nuestro patrimonio paleontológico a cambio de cobrar su 1600% y así han ido recorriendo el mundo por eso aparecen por todos los países haciéndole juicio a la República Argentina y todo una tras otra 900 más 80 mil intentos de voltear la reestructuración argentina todos uno tras otro fracasaron fracasaron y no consiguieron nada entonces hoy estamos ante una situación donde consiguen consiguen a través de esta sentencia el sistema judicial norteamericano algo que nadie se esperaba y déjenme explicarlo para que vean cuál es la comprensión yo no soy abogado pero cuál es la comprensión económica de lo que han hecho para cobrarse Singer lo que decía es bueno yo tengo un título en default dice 100 quiero mis 100 más los intereses más los punitorios más el riesgo país más este todo lo que venía en la deuda de los 90 quiero todo eso entonces conseguí un juez que decía sí efectivamente aquí tiene un título embarguese tal propiedad del gobierno argentino ¿por qué no lo podían hacer? porque Argentina es un país soberano y está protegido de los embargos la inmunidad soberana nos protege de los embargos también en los Estados Unidos de Norteamérica por leyes norteamericanas el FSIA es lo que nos protege de los embargos en Estados Unidos ¿por qué no hay embargo? lo mismo que la doctrina de Drago porque no se puede obligar a un país soberano a pagar su deuda a través de embargo de confiscaciones ni de guerra ni de bloqueo de puertos ni de bombardeo porque las balas pueden ser de pólvora pueden ser financieras entonces ¿qué es lo que consiguió Singer a través del juez Griesa? ¿qué es lo que consiguió con esta interpretación de Paripasso? lo que consiguió por eso para que vean por qué está todo el mundo indignado como no se puede embargar un país soberano lo que consiguió es que cuando el juez Griesa dijera que cuando había que pagar los bonos nuevos del canje haya que pagarle también al señor Singer y si no el juez Griesa prohibió pagar el canje eso es lo que intentó hacer prohibió pagar los bonos del canje por eso fíjense que ataque a la soberanía argentina el intento era prohibir y condicionar decisiones soberanas de la República Argentina como pagar sus bonos reestructurados ¿qué hizo la República Argentina? ¿qué hizo la Presidenta de la Nación? ¿qué hizo el gobierno ante esta situación? dijo Argentina no se le puede prohibir honrar sus compromisos fue y pagó y eso es lo que pasó en junio si ustedes recuerdan los días previos al 26 de junio cuando Argentina paga un vencimiento que en total era 1.150 millones de dólares lo que decían era plata o muerte y había también esos ecos locales de hay que pagar hay que pagar porque si no porque si no los males a la economía los males de la reputación los males que vamos a tener con los bonos bueno ¿qué hizo Argentina? fue y pagó y respetó que ese es el criterio que el doctor Sembo nos ponía como rasero que es respetar nuestros compromisos respetar nuestros contratos respetar nuestros acuerdos así que como los prospectos y como nuestros contratos decían que Argentina para honrar su deuda con el 92,4% tenía que ir y depositar la plata en determinada cuenta Argentina fue y depositó la plata en determinada cuenta y según el prospecto según los bonos según la lógica según los abogados según cualquier entendido en la materia Argentina cumplió sus obligaciones que es ir y pagar entonces ¿qué hizo el juez Griesa? que acá viene y entro ya en cuestiones más técnicas una de las tantas confusiones involucradas en las decisiones de Griesa el juez Griesa se asustó ante esto evidentemente entonces lo que dijo oralmente pueden repasar la audiencia es bueno fue el banco de Nueva York y que quede claro esa plata está la que corresponde a el diferendo este está depositada en la República Argentina en una cuenta del banco de Nueva York de los 1.150 millones de dólares que se pagaron lo que está en esa cuenta son 539 millones el resto ya se pagó ¿qué es lo que dijo el juez Griesa? le dijo al Boni usted debería devolverle la plata a la República Argentina porque ¿qué quería el juez Griesa? ¿qué quería Singer? que nosotros no pagáramos que nosotros entráramos al default voluntariamente teniendo la plata teniendo el vencimiento estando los bonos estando la cuenta que no pagáramos si no le pagábamos sus 830 millones de dólares que tomando Singer en la mitad la otra mitad suma 1600 millones de dólares aproximadamente quería que le pagáramos eso Argentina depositó y pagó entonces ¿qué dijo el juez Griesa? ¿qué hacer con esa plata? que queda ahí retenida el Boni le consulta el Banco de Nueva York le consulta ¿qué hago con esa plata? le dice oralmente devuélvala el Citibank donde Argentina paga bonos que también son de la reestructuración pero con ley argentina que técnicamente no son deuda externa porque es deuda externa aquella que es no nominada en dólares sino jurisdicción extranjera entonces paga esos bonos de la reestructuración pero que no son deuda externa y se lo da al Citibank y el Citibank también va Citibank Argentina un banco argentino ese banco que no que cuando fue el corralito y todo eso no devolvió los fondos yendo a la casa matriz no puso los dólares de la casa matriz bueno entonces ese banco argentino recibe la plata y le pregunta a Griesa y Griesa le dice pague y acá empieza toda la maraña de confusiones que técnicamente puedo si me hacen las preguntas en su momento intentar explicar pero que es difícil porque no tiene ningún sustento técnico está mal hecho es un error arriba de otro error arriba de otro error del juzgado ¿por qué? porque lo que hace es aceptar los dictámenes del señor Singer que qué es lo que dice el señor Singer no le deje pagarle a nadie hasta que me pague a mí pero en ese nadie puede entrar absolutamente cualquiera un bono ley argentino un bono ley europea entonces esa es la confusión que se armó y qué ha hecho el juez Griesa con la plata que depositó en tiempo y forma a la República Argentina no es que no dejó pagar no es que dijo paguele una parte a los buitres y otra parte a los bonistas reestructurados no resuelve por eso hemos hablado del limbo jurídico en lo que dejó el depósito realizado por la República Argentina porque lo dejó ahí y Argentina le dice pero señor esa plata no es de Argentina esa plata es de los bonistas usted va a tener problemas con los bonistas y efectivamente los bonistas van como ha dicho aquí presente el señor Sembo diciendo qué tengo que ver yo con este problema y esa es mi plata y está depositada y no me dejan cobrar entonces se ha armado realmente un intrígue jurídico financiero que es un escándalo que es un escándalo por eso lo que dicen lo que hay que hacer es ir y hacerle caso al juez Griesa yo tengo miedo que el juez Griesa si uno le quiere hacer caso siga diciendo este tipo de cosas que es imposible de cumplir es absolutamente imposible de cumplir qué caso se le va a hacer a un señor que dice que el pari pasu que se aplica a deuda externa aplica también a deuda argentina no es así no es deuda externa el Citibank se lo dijo al juez Griesa entonces el juez Griesa y cómo se lo dijo mire estos bonos que usted no me deja pagar una parte es por lo de Repsol y el juez Griesa le dijo bueno fíjese cómo distingue los bonos de Repsol de los otros bonos disculpen la coloquialidad parece joda no se puede distinguir un bono de otro entonces le ha pedido al banco pero ¿por qué? porque ya la orden era de imposible la sentencia era de imposible cumplimiento entonces todas las órdenes que de ellos se derivan por más que estén guiadas escritas y a la medida de los fondos no se pueden aplicar entonces está todo dando vueltas y esa es la situación que hay no es que hay firme algo no hay firme nada lo único que hay firme es el ataque de los buitres contra la República Argentina los intentos de extorsión para cobrar ese 1600% la intransigencia de un sector que se llama buitre porque es intransigente si fuera gente que negocio ya estaría dentro del canje entonces esa plata quedó ahí y después el juez Gries en lugar de definir qué iba a hacer con esa plata dijo bueno yo tengo una sentencia pero ahora negocien y también para aclararlo y mostrarles un poco cuál era el contenido de esa negociación ahí estaba el señor Singer con una sentencia de Griesa que decía que él podía cobrar 1600 millones de dólares 1600% para resumir 1600% y un juez que le decía a él cómo hago para que usted le paguen todo lo que pide y entonces le dijo retenga los bonos de la ley argentina retenga tal cosa retenga tal otra vaya y ponga en desacato vaya y amenace pelece con una presidenta de un país soberano bueno y él iba y hacía entonces qué mesa de negociación es esa y acá vienen los problemas vinculados e inherentes a esa presunta negociación en primer lugar qué incentivo podía tener el señor Singer a negociar si tenía una sentencia el amigo del juez decía que iba a cobrar y si no él tenía la llave no para que Argentina no pague porque esa llave se la arrebatamos creía tenerla y no la tenía pero sí para impedirle a Sembo y a sus representados que puedan cobrar entonces había tomado rehenes y ahí estaba negociando con los rehenes ante la República Argentina y decía paguen 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 así que cuando nos sentamos en esa mesa de negociación Argentina expuso sus leyes Argentina expuso las restricciones Argentina expuso las condiciones financieras Argentina hizo ofertas dentro de la ley y dentro de sus contratos y del otro lado había una sola palabra que era un número 1600% es lo único que iban a aceptar los fondos buitres y cuando la República Argentina le dijo miren señores no podemos pagar 1600% porque es ilegal porque rompen nuestros contratos porque no es una solución no es una solución pagarle a Singer el 1600% es la madre de infinitos problemas que van a surgir después porque si Argentina va y le paga el 1600% a Singer con la cláusula Rufo y con la ley local primero que sería ilegal pero con la cláusula Rufo tiene derecho cualquier otro bonista como el señor Sembo que hoy vino acá a reclamar lo suyo de la misma forma que tendría derecho y se lo hemos reconocido y es un contrato nuestro a reclamar después el mismo 1600% que Singer entonces que ganamos pagándole más que a los bonistas de la reestructuración no puede ser esa de ninguna manera una solución y segundo problema que tal vez no es tan comprendido y que quiero plantear acá pero es importante porque se llama negociación algo que no lo fue pero no porque la Argentina no tenga voluntad negociadora porque fuimos al Club de París negociamos y llegamos a un acuerdo y eran duros fuimos a hablar con Repsol negociamos y llegamos a un acuerdo era difícil fuimos al Ciadi negociamos y llegamos a un acuerdo hablamos con todos los bonistas y 92,4% llegó a un acuerdo ¿por qué con Singer? no porque no tiene voluntad negociadora porque para eso es un buitre para cobrar el 100% de lo que reclama porque la cláusula Rufo nos impide evidentemente pagarle más y la ley local nos impide pagarle más es decir que no podemos y en tercer lugar porque el juez Gries armó un escenario de negociación que no es tal me senté ante el señor Pollack y lo primero que le dije es si usted quiere que discutamos con los holdouts ponga los holdouts por lo menos los que están en su tribunal póngalos porque Argentina tiene disposición a pagarle el 100% de los bonistas en condiciones justas equitativas sostenibles ilegales pero no puede arreglar con Singer bajo extorsión entonces le dijimos traigan a todos los holdouts y ahí podemos ver y podemos hacer nuestra oferta que es el canje que está abierto el canje a todos los holdouts y escucharlos y el señor el señor el señor el señor Griesa y el señor Pollack impidieron esa posibilidad también dijeron que no que había que negociar con Singer y déjenme explicarles algo que es obvio si ustedes tienen que negociar con 5 acreedores que tienen los mismos derechos jamás tendrían que negociar primero con uno arreglar con ese después con el segundo arreglar con ese es imposible es imposible no existe eso no es una negociación eso fue un escenario fue una puesta en escena que trataron de hacer por eso la República Argentina fue con su voluntad negociadora y su buena fe a explicarles nuestras razones que son exactamente las mismas que estamos diciendo ante este Parlamento y que son las que nos marcan la ley nos marcan los contratos y nos marcan nuestros compromisos entonces ante esa situación ante esa falsa negociación terminó como de la única manera que podía terminar y la hemos llevado hasta el último día para que quede claro que no es que Argentina no está dispuesta a conversar dijo la Presidenta fue la primera vez que un Ministro de Economía se sentó con los fondos buitres pero nos sentamos con los fondos buitres porque estaban armando un escenario de Argentina no se quiere sentar con su sacredor fuimos nos sentamos con los fondos buitres y que escuchamos el granido de un buitre que íbamos a escuchar 1600% todo lo que íbamos a escuchar y para que quede claro como Argentina no podía pagar 1600% por las razones que acabo de exponer y muchas más que ustedes conocen como Argentina no podía pagar nosotros dijimos puede ser que haya dentro del sector privado gente que esté perjudicada por esto que está haciendo el juez lo vemos porque están reclamando al juez a los bancos a tribunales en Inglaterra a tribunales en Gales o sea este lío generó problemas con terceros entonces puede ser que haya terceros que se vean perjudicados por la sentencia por el accionario de Singer y que estén dispuestos a pagar entonces que arreglen entre los privados eso no es violatorio de Rufo no es violatorio de nuestros compromisos implica una negociación de mercado y ahí fueron bancos locales y después de los bancos locales fueron los bancos extranjeros y cualquiera que dialogue con esta gente cualquiera que los conozca le va a decir lo mismo ayer mismo estaba con un periodista financiero que me decía que los bancos extranjeros que los bancos extranjeros estaban escandalizados porque fueron ahí a negociar y lo que se encontraron es el paredón de Singer que pidió 1600% les pidieron 1600% eso es lo que le pidieron también al sector privado por eso no hay posibilidad de acuerdo no porque negociamos estamos mal porque como dijeron algunos falta de experiencia entonces se pueden cerrar cosas tan complejas pero esta no no es por eso no es que quiero este cantar loa de nuestra capacidad negociadora lo que quiero decir es que se puede mandar ahí al mejor negociador del mundo que si no está dispuesto a pagarle lo que están pidiendo no va a salir de esa mesa con un acuerdo porque tiene una sentencia tiene un juez que le dan las órdenes que ellos le piden tiene todo el aparato de propaganda y están jugando la ficha de cobrar su 1600% contra todo esto que presuntamente estaría pasando toda la desgracia si no se le paga a Singer pero esta es la cuestión pero esta es la cuestión y cuando fueron fracasaron las negociaciones pero no por la incapacidad de los bancos privados nacionales ni extranjeros porque del otro lado no hay ninguna voluntad negociadora ni la más mínima voluntad negociadora y que les quede claro además es de mala fe esa negociación porque otra cosa que le pregunté al señor Pollack en esa mesa es si los si los señores buitres que estaban del otro lado tratando de evitar con nosotros los vencimientos que hubiera problema no tenían seguros contra default porque si es verdad que tenían seguros contra default esa negociación era una pantomima era una payasada porque el mejor escenario para ellos era cobrarse los seguros para default y después pedirle a Pollack que nos convoque de nuevo como efectivamente hizo para volver a negociar su 1600% así que se quedaban con el pan y con la torta esas son las características de lo que está ocurriendo en Nueva York es un escándalo mundial es un escándalo mundial señores eso es lo que está ocurriendo bien vamos hasta acá la situación se pagó no dejó cobrar una parte mañana hay una audiencia que convocó de nuevo Griesa probablemente una de las más en donde no resuelve nada y digo ¿por qué no resuelve nada Griesa? porque todo lo que le reclaman con justicia si lo resuelve le quita instrumentos de presión a Singer por eso no resuelve porque si Griesa deja pagar los bonos de legislación europea le quita instrumentos de presión a Singer porque si Griesa deja en paz Euroclear a las agencias compensadoras le quita instrumentos de presión a Singer pero entonces el juez Griesa se excede de su jurisdicción tratando de gobernar sobre Europa sobre la ley argentina dicta órdenes que están fuera de la ley y ahí estamos ahí estamos ¿qué tenemos por delante y cuál es el motivo de esta ley? lo quiero explicar claramente porque hemos acompañado a este proyecto de ley también de los antecedentes y hemos sido muy muy elocuentes y muy detallistas en los fundamentos simplemente porque es una cuestión que tiene complejidades jurídicas financieras económicas y qué es lo que ha dicho qué es lo que estamos pretendiendo bien qué problema tenemos y por qué acudimos a este Parlamento porque el pago de junio se ha hecho pero ahora estamos ante la perspectiva del pago del fin de septiembre y esto es lo primero que queremos discutir en este Parlamento qué hacer con el pago de septiembre porque el pago de junio el pago de junio está realizado en tiempo y forma y según contrato pero resulta que para el pago de septiembre nos encontramos con dos cuestiones primera cuestión cuando nosotros pagamos en junio no sabíamos que el juez Griesa iba a dejar esos fondos en esa fantasmagórica en ese fantasmagórico territorio donde los ha puesto que no se sabe si los va a dejar cobrar no los va a dejar cobrar quiere decir que nadie nadie podría argumentar que lo conveniente es volver a depositar en la misma cuenta como lo hicimos en junio por ese motivo porque hoy sabemos que nos enfrentamos a un juez que ni siquiera deja que cobre los bonistas europeos y no resuelve y ha puesto en crisis el contrato a punto tal que nos enteramos después que el banco de Nueva York no cumple plenamente con todos los requisitos que debería tener para ser el fiduciario de nuestro pago de deuda ¿por qué no los cumple? porque tiene que tener una oficina habilitada en la República Argentina que resulta que estaba en incumplimiento de forma tal que hoy no tiene autorización para tener una oficina en la República Argentina así que el banco de Nueva York el banco de Nueva York está en este momento afuera del contrato en este momento al día de hoy afuera de los requisitos del contrato afuera de los requisitos del contrato en este momento entonces bien ¿qué es lo que quiere hacer? ¿cuál es la voluntad de la República Argentina antes de nada? ¿cuál es la voluntad de la Presidenta de la Nación? efectuar el próximo pago como hemos hecho con el pago anterior cumpliendo los contratos cumpliendo los prospectos de la deuda y no se puede hacer lo mismo que se hizo en el pago anterior entonces por eso estamos aquí y en este momento hablando de esta cuestión con este Parlamento y escuchando también si tienen idea de qué es lo más conveniente para que Argentina siga pagando ¿y por qué decimos seguir pagando? porque el próximo vencimiento es de alrededor de 200 millones de dólares es decir es un vencimiento que no le hace cosquillas a la capacidad de pago de la República Argentina ¿cuál es la intención de Singer? que no podamos pagar lo único que ha logrado es no dejar cobrar a Sembo y sus representados pero Argentina va a seguir pagando tenemos que preservar nuestro derecho soberano de pagar nuestros compromisos porque esto va más allá de la cuestión instrumental esto es una cuestión de fondo no le pueden prohibir no le pueden impedir no le pueden obstaculizar Argentina pagar su deuda reestructurada porque eso es un derecho soberano por eso esta es una ley de pago soberano porque no nos va a decir un juez y menos un multimillonario especulador si podemos o no pagarle al 92,4% entonces lo que hay que hacer es asegurar el pago de septiembre por eso un elemento central de esta ley es asegurar el pago de septiembre otro elemento segundo elemento central de esta ley y como lo conocen el proyecto pero son muy breves como el fiduciario que tenemos no es eficiente para pagar y ahora además está en incumplimiento entonces lo que está haciendo esta ley de ser aprobada es facultar al Ministerio de Economía para elegir otro fiduciario dentro del contrato debería ser un fiduciario que garantice que una vez que nosotros paguemos va a dejar cobrar que le va a obedecer a nuestro contrato y no al juez Griesa debería ser entendemos nosotros pero aquí se abre un crisol de posibilidades ¿por qué? porque también los bonistas que están impedidos de cobrar tienen por los contratos que han firmado posibilidad ellos de reemplazar al fiduciario reuniendo determinadas mayorías en este caso minorías con un 25% ya pueden empezar incluso un solo bonista podría empezar el proceso de cambio de fiduciario y acá ya vienen cuestiones técnicas mucho más complejas porque son que tienen que ver con cada serie de bonos hay 16 series la serie de bonos que un mismo bono el discount el par tiene diferentes emisiones eso se llama series y en los contratos estas minorías se determinan o mayorías se determinan por cada serie y hay mayorías especiales y que abarcan toda la serie si quieren podemos hablar más de esta cuestión técnica pero siendo sintéticos ellos también podrían proponer otro fiduciario por serie podrían proponerlo los bonistas europeos o los bonistas con ley argentina o alguna serie entonces la ley no cierra ese camino pero la ley lo que intenta asegurar es que la voluntad y la capacidad de pago de Argentina se materializa en el pago concreto en septiembre y ese es un prerequisito en este parlamento tenemos que discutir cómo hacemos el pago de septiembre y faculta al ministerio de economía para elegir como fiduciario el banco de la nación argentina esa facultad esa facultad para el ministerio de economía tiene que tener fuerza de ley tiene que tener fuerza de ley porque implica tomar decisiones en base a la coyuntura actual que es absolutamente extraordinaria cuál es la coyuntura extraordinaria que no figura en el prospecto que un juez puede decirle a una contraparte del contrato que haga tal cosa o haga tal otra entonces estamos ante un caso llamémoslo de fuerza mayor de incumplimiento de una de las partes donde argentina ha intimado ha operado jurídicamente pero tiene la urgencia de tomar una decisión antes de septiembre y esta decisión la tiene que tomar adentro del contrato todo lo que se pueda para preservar el contrato en su espíritu pero tomando las decisiones que haya que tomar una posibilidad que pedimos que este congreso le habilite al ministerio de economía es tomar a Nación Fideicomiso como reemplazante del Banco de Nueva York segundo punto nos han pedido que esto quede muy claro nos han pedido algunos bonistas nos han pedido algunos bonistas que pongamos que pongamos en operación el canje de deuda en dos sentidos un canje que ya estaba decidido por el Parlamento para los holdouts para el 7,6% que sería tal como dicta nuestra ley en las mismas condiciones que los canjes 2005 y 2010 pero acá hay un punto donde también pedimos autorización al Parlamento para hacerlo lo que la República Argentina quiere hacer ante este ataque y esta campaña diciendo que Argentina no paga sus deudas cuando lo contrario es la absoluta verdad lo que queremos hacer es que ingresen o no ingresen al canje el 7,6% comenzar a hacer depósitos a partir del próximo pago como quien dice en consignación para los bonistas que no entraron al canje mostrándole al señor Singer y a su aparato de propaganda mostrándole a los legisladores norteamericanos que desconfían de esto mostrándole al mundo entero que tanta voluntad de pago tiene la República Argentina que reserva recursos para pagarle al 100% los bonistas no solo los que entraron al canje sino los demás en las mismas condiciones en cada uno de los vencimientos y esto no está habilitado si no es por una ley del Parlamento y en tercer lugar lo que pretendemos hacer también a pedido de los bonistas es que voluntariamente esto no es compulsivo esto es voluntario si algún bonista deseara cambiar algún título de legislación extranjera por un título con legislación local lo puede hacer a pedido de los bonistas no es compulsivo no es algo ni siquiera contra el tribunal es algo que los bonistas han pedido que no está contemplado en la ley aprobada el año pasado pero que ha sido un pedido de los bonistas porque han encontrado los obstáculos que acabo de exponer para cobrar bonos de legislación extranjera entonces han pedido algunos cobrar bonos legislación local pasar a deuda en moneda extranjera con disponibilidad de divisas pero con cobro local entonces lo que autorizaría esta ley es sintéticamente abrir una cuenta con un nuevo agente fiduciario que podría ser el Banco Nación en segundo lugar a depositar a operativizar el canje pero empezar los depósitos para el 7,6 que no entraron con el próximo pago y lo vamos a decir como corresponde pari pasu el verdadero pari pasu es decir pagarle a los bonistas que van a entrar al canje igual que a los bonistas que ya entraron en los mismos momentos y por último habilitar que aquellos que vengan con bonos ley extranjera ley de Estados Unidos ley europea y quieran optar y esto ha sido un agregado en base a las discusiones y a las propuestas que ha habido ya sea por ley argentina y algunos son manifestados también por ley francesa también bonos con ley francesa que tengan disponible un canje de un bono por un bono en exactamente las mismas condiciones otra legislación ¿por qué? porque aparentemente es la voluntad de los bonistas pero la verdad es que va a ser una opción de cada uno de los bonistas esta es una alternativa también los contratos prevén derechos para los bonistas que les permitirían cambiar la sede incluso cambiar la legislación de forma tal que puede ser que ocurriera y hay algunos rumores dando vuelta que se generen asambleas de bonistas o grupos de bonistas que requieran a la república que convalide o no deseos emanados de su voluntad de modificar ya sea las condiciones los canales de pago ya sea la legislación de los bonos pero eso irá ocurriendo en el transcurso de los días ¿por qué en el transcurso de los días? porque nuestro principal objetivo hoy es abrir estas posibilidades que darían a la Argentina las condiciones para pagar en septiembre antes que nada y en segundo lugar para dar una solución definitiva a las reestructuraciones que vienen a saldar aquellos problemas que derivan del default de 2001 de manera total completa y definitiva de acá para adelante esto es lo que le estamos trayendo al parlamento venimos hoy a escuchar preguntas a escuchar propuestas propuestas las que tengan para mejorar esta legislación si es que las hay y venimos también a decir que la cuestión de pagarle al 100% de los acreedores en condiciones justas equitativas legales y sostenibles no es solo una necesidad de nuestro gobierno sino un imperativo para que el país pueda seguir creciendo y pueda seguir incluyendo a más y más argentinos muchas gracias aplausos muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.